Gran controversia se ha generado dentro del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán tras la renuncia de tres titulares en áreas importantes. La presidenta consejera del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, comentó que en días pasados los titulares presentaron su renuncia antes de concluir el periodo de ratificación. Tres titulares renunciaron de manera voluntaria, tenemos la documentación, antes de iniciar un proceso de ratificación. El reglamento de elecciones del Instituto Nacional Electoral nos obliga a todos los institutos electorales del país a que a más tardar el 30 de noviembre los consejos nuevos, en este caso es un consejo nuevo que entró el 1 de octubre, Ustedes recordarán que entraron tres consejeros, ratifiquen al secretario ejecutivo, a los directores, a los titulares de las unidades que se considera personal de confianza de los consejeros. En total, los tres extitulares recibieron un finiquito de más de un millón de pesos. Según comentó la presidenta consejera, el recurso ya estaba contemplado, por lo cual las finanzas del instituto no se vieron afectadas con estas renuncias. Una de las personas que renunció tenía 10 años en el instituto, otros tenían 4 y otro tenía 5 años. De acuerdo a los cálculos, esto daba un total de un poco menos de un millón 200 mil pesos, de acuerdo a lo que las condiciones generales de trabajo del instituto establece, en cuanto a la protección de los derechos laborales de los trabajadores. Y es importante mencionar que como nosotros ya sabíamos que en este periodo, antes de noviembre, íbamos a probablemente ratificar a todo el personal o probablemente no ratificarlo, teníamos que tener un recurso presupuestado desde el año pasado para noviembre, para que en un momento dado pudiéramos cubrir con estos gastos. Además, la entrevistada comentó que tanto los consejeros como los representantes de partido fueron informados sobre esta renuncia y sobre todo de los recursos para la liquidación del personal. Este recurso salió en una gran partida, digamos el 80% de este presupuesto de liquidación que ya teníamos y un 20% de ahorros, pequeños ahorros, realmente no eran ahorros, era una partida de campaña institucional y otra partida de ahorros en cuanto al impuesto, un impuesto que se tenía, un ahorro de un impuesto, de ahí salió el recurso. En breve, los consejeros definirán en reunión de trabajo el procedimiento para la asignación de las vacantes con imágenes de Irving Pérez e información de Francelipat Notivision.